¡Hola! Llevamos todo el día preparando cajas sorpresa y por lo que decís es para el Día del Padre. Un regalo chulo chulo. Os voy a enseñar una que tengo por aquí, que nos han dicho que le gusta Star Wars y los 80. A ver si creéis que le va a gustar. Unos calzoncillos de Vader, un identificador de maletas de Superman, una carterita del Pac-Man, con unos caramelos a juego, unos caramelitos. Me gusta el torneo. Una taza de expediente X, que ahora que ha vuelto, pues los fans, bueno, como locos, ¿no? Un llaberito de guizmo. ¡Quién majo! Un mini Funko del Marshmallow, este enorme de cazofantasmas. Esto es genial, es un cargador para el coche, que habla como el coche fantástico. Es genial, porque se enciende ahí cuando lo conectas, entonces habla nada más arrancas, que lo tengo yo. Unas zapatillas de Rocky, para que esté así todo el día por casa. Esto que no es un VHS, aunque lo parezca, no es una cinta, es una camiseta. Lo que pasa es que viene así, de chula, embalada. Es como si fuera Smarty McFly, ¿no? El de Regreso al Futuro, con el chaleco y todo, pero es una camiseta. No es bueno. Y una alfombrilla de la estrella de la muerte. Ah, no, ¿qué me dejo? Me dejo. Esto, 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 esto. Una bata manta de Superman. Más guay, se puede tener aquí, suave, suave. Pues muy chulo. Lo único de acordaros es de pedirlas con tiempo, porque las hacemos una a una y personalizadas. Me guardo.